Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es cositas que he pedido a maquillalias. Aquí tengo la cajita y voy a ir enseñando las cosas, así que si quieres que te llegue un poco y te gusta el maquillaje y quieres saber lo que he comprado, quedaros a ver el vídeo dentro vídeo. Bueno, pues tengo aquí lo que es la factura y detallado en cada producto y lo que cuesta. Voy a ir diciendo más o menos su precio para que os hagáis una idea. Lo primero que sale es esta esponjita que sí, que ya está sucia porque la he usado para maquillarme. Esta esponjita es de W7, ¿vale? Aquí lo tenéis. La esponjita cuesta 1,99, la verdad es que está súper bien de precio. Yo, la verdad es que hace tiempo que no me maquillo con esponjitas, suelo hacerlo con la brocha o con los dedos. Hace tiempo tuve una y creo recordar que era también de W7, pero no me acuerdo muy bien. Y la verdad es que me iban muy bien las esponjitas y me gustaban un montón, pero como se me estropeó al final y total, que no me volví a comprar ninguna. Y la verdad es que esta, verás, va muy bien. La verdad es que para el precio que tiene, hombre, está la Beauty Blender que cuesta un bastón, pero esta para el precio que tiene la verdad que está muy bien. Se aplica súper bien el maquillaje, se integra súper bien, así que yo la verdad es que recomiendo mucho aplicar la base de maquillaje con la esponjita. Y esta de W7, pues la verdad es que la hice el pedido y me la pillé porque está bastante bien de precio. Lo siguiente que me compré es esta mascarilla para la cara. Esta es de la marca Revuele, que yo ya he enseñado un producto de esta marca que me gustó un montón y vi que la mascarilla estaba, vamos, a un euro. Entonces dije, esto lo tengo que probar. Así que la probaré y os haré un vídeo exclusivamente con la mascarilla para ver, para contaros un poco mis impresiones y cómo va. Se supone que es una mascarilla que te la aplicas y se endurece y es de las que se quitan, digamos, del tirón. Que no es que después te la enjuagues, por lo que viene así en el dibujito, ¿ves? Se retira después, es como una mascarilla en 3D. Entonces es de carbón activo, así que tiene buena pinta. Así que ya la probaré y ya os digo, os contaré en un vídeo qué tal va. Lo siguiente que saco es estos polvos bronceadores de Makeup Revolution. Que la verdad es que nunca había pedido ninguno de estos y los vi y, vamos, el precio que tiene es de 3,99. La verdad es que está súper bien, es un polvo muy finito. Digamos que si lo coges con el dedo y lo aplicas aquí apenas se nota. Pero yo, una vez que ya lo aplicas con la brocha, se ve bastante bien. Entonces, además tiene como estas partículas doradas y la verdad es que está muy bien. Ya lo he probado y la verdad es que me ha gustado mucho. Seguramente pues haré un maquillaje con los productos y os iré contando mejor mis impresiones. Todavía lo he usado nada más que una vez. Pero la verdad es que está muy bien. Es modulable, puedes ir aplicando poquito a poco y lo puedes aumentar la intensidad. Pero la verdad es que está bastante bien. Lo siguiente también de Makeup Revolution es este colorete. Que tiene la verdad es que es un color también muy bonito. Es más o menos lo mismo que os he contado el bronceado. Cuando lo coges con el dedo, digamos que apenas se nota en la mano. Pero cuando lo coges con el colorete y lo aplicas, se ve bastante intenso. Vamos, no es que sea un colorete en plan que se vea mucho. Es bastante sutil. Pero que la verdad es que va bastante bien el color. A lo mejor ahora mismo para verano, pues no... Este es más que nada lo mejor para invierno. Pero vamos, que yo igualmente lo utilizaré para este tiempo. Y el colorete vale 2,27. También está bastante bien de precio. Lo siguiente son unos labiales de la marca Pindac. Que la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo porque había visto review que estaban bastante bien. Yo me he cogido en estos dos tonos. Bueno, me he cogido un tercero que es en tono así en rojizo como este más o menos. Lo que pasa es que mi hermana me lo ha quitado. Vio el pedido, dijo, me hace falta un labial rojo, dámelo porfa. Y yo, pues nada, para ti. Estos dos labiales la verdad es que también los iré probando y os comentaré en un vídeo qué tal son. Son labiales de estos mates en formato líquido. Y la verdad es que lo he probado solo una vez, pero todavía tengo que probarlos más para ver si van mejor o no. Bueno, en un primer momento tampoco es que duren mucho, pero son muy fáciles de aplicar y el tono queda bastante bien. Hay que darle a lo mejor una segunda cava para que quede, para que pigmente mejor. Pero como ya digo, todavía tengo que probarlo más veces. Además que cada uno costaba 1,99. Están también tirados de precio. Pero ya os comentaré en un vídeo mejor mis impresiones. Lo siguiente, que esto tengo que hacer, quiero haceros un vídeo solo con los labiales estos, que es los nuevos de W7. Son los Duped Perfect Pink Matte Liquid Lipstick. Son estos labiales de aquí, que la verdad es que me llamaron mucho la atención porque cuando yo los estuve viendo tanto en Instagram como en la web, que cuando fui a pedirlo, pues yo me imaginaba que... Hombre, yo no me imaginaba que tuviera este tamaño, pero más o menos pensé que tenía el tamaño como otros labiales de W7, los Megamate, que tiene más o menos un tamaño así, pero cuando lo vi es que son súper pequeñitos, la verdad, son... ¿Ves? Tienen el tamaño más o menos como de mi dedo. El tamaño es súper pequeñito, pero la verdad es que está bastante bien. Llevarlos en el bolso para retocarte y tal, la verdad es que están muy bien. Y había otros cuatro tonos que eran más o menos en marrones y estaban estos cuatro también. Y la verdad es que estos me gustaron mucho más que los otros porque eran casi todos marrones. Pero, como ya digo, quiero haceros un vídeo exclusivo con los labiales y contaros qué tal, qué tal le parecen. También probadmelo en el labio para que veáis los tonos. Y costaban estos cuatro labiales 4,49. O sea, 4,50 los cuatro y la verdad es que están bastante bien. Lo siguiente es una paleta que tenía muchísimas ganas de tener. Es de Makeup Revolution. Es la Foil Frenzy. Y la verdad es que estoy enamorada de esta paleta porque tiene unos tonos súper bonitos. Además son todos tonos brillantes. Es como pigmento muy prensado. Y la verdad es que tiene pintaza. Tengo muchas ganas de haceros unos cuantos looks con esta paleta. Y la verdad es que está súper bien. Bien, la paleta costaba, perdón por los ruidos de fuera, pero es que está la ventana abierta de par en par. Y se escucha todos los ruidos de la calle. La paleta costaba 8,99. Como ya digo, es la Foil Frenzy Creation. Y la verdad es que tiene este tono de aquí también. Me chifla además para ponerlo como iluminador. Tiene que ser súper chulo. Así que os haré también un vídeo con ella, swasheándola y todo eso, para que veáis los tonos, para ver cómo pigmenta. Y os haré un look con ella para que veáis si merece la pena o no. Y por último, otra paleta que también tenía muchas ganas de verla porque había visto muchas reviews y tal. Es esta de Technique. La Be Farless, como se diga. La verdad es que también no la he probado todavía y tal. Seguramente también os haré un vídeo con ella. Lo malo es que la cajita viene muy bonita y luego lo que es la paleta no es la misma, pero bueno. La verdad es que la paleta es esta de aquí. Tiene también unos tonos preciosos. Viene con su espejito. Es como de cartón. Tiene imán. Y la verdad es que también pinta súper bien. Vamos, los tonos son preciosos. Tiene un montón, una gama de colores para hacerte un montón de looks. Y además lo que me impresiona es que pesa la paleta. No sé por qué. Pero pesa bastante. Tenía muchas ganas de probar esta marca, la de Technique. Porque había visto también como unas mini paletitas que imitan a la de Huda Beauty. Y también tienen pintaza. De hecho iba a cogerme una de esas. Pero la verdad es que vi esta. Que por cierto su precio es de 6,99. O sea, también está súper barata para todos los tonos que tiene. Y digo, bueno, pues voy a probar primero esta para ver qué tal. Y ya seguramente os contaré en un vídeo cómo va la paleta. Así que nada, estas han sido, digamos, mis compras en Maquillalia. Espero que os haya gustado. Seguramente de todo os haré un vídeo. Y os lo iré probando para ver qué tal los productos. Y para daros una opinión, digamos, más constructiva. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo. Que os suscribáis para no perderos los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.